Maestro Si mi mente visionaria quiere hacerme el privilegio Voy a evocar el colegio donde crucé la primaria Tal visita imaginaria siento que se hace real Y ya el colegio fiscal de mi dura y triste infancia Sobre el tiempo y la distancia Pobre vida material Te veo, viejo maestro de guardapolvo y palmeta Pasear entre las carpetas con el ojo astuto y diestro Y en ese ambiente siniestro que aún guarda mi salón Sin luz, sin ventilación, sin espacio para tantos Te veo enseñando cantos de patriótica emoción Te veo acabar la vida en este infantil infierno Siempre con el mismo terno y la camisa raída Cada lección aprendida te saca una nueva cana Cada revisión de plana te marca una nueva arruga Cada promoción que fuga, deja muda tu campano A la vez Y veo a mis compañeros de caritas más lentas Todos hijos de sirvientas y de explotados obreros Como lastimeros, veo que quieren llorar Y dejo de recordar tanta injusticia de otrora Clamando por una aurora que me ayude a despertar Maestro Si mi mente visionaria quiere hacerme el privilegio Voy a evocar el colegio donde crucé la primaria Tal visita imaginaria, siento que se hace real Y ya el colegio fiscal de mi dura y triste infancia Sobre el tiempo y la distancia, obra vida material Te veo, viejo maestro de guardapolvo y palmeta Pasear entre las carpetas con el ojo astuto y diestro Y en ese ambiente siniestro que aún guarda mi salón Sin luz, sin ventilación, sin espacio para tantos Te veo enseñando cantos de patriótica emoción Te veo acabar la vida en ese infantil infierno Siempre con el mismo terno y la camisa raída Cada lección aprendida te saca una nueva cana Cada revisión de plana te marca una nueva arruga ¡Suscríbete al canal!